¿Y Maradona? ¿Cuándo se cumplen hoy? Hoy, 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 Maradona hoy cumple 64 años. Claro, porque el 60. Maradona en el 60, sí. ¿Lo conociste a Diego? Sí, claro, claro. ¿Pero lo conociste de verdad? ¿Estuviste en la intimidad con él? Nadie, nadie lo conoció de verdad. Porque tenías que ser 10 para conocerlo. ¿A qué hora lo viste? ¿Dónde lo viste? Lo viste en un entrenamiento. Con los cordones desatados. Y tenía la pelota de una hora. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Maradona jugar a la pelota? El 20 de octubre de 1976. Debuté en Argentinos Unión. ¿El día que debutó estabas en la cancha? Pará, Ernesto, pero yo tengo que fingir de gerencia. Vamos, Javi, vamos, vámonos. Claro, Nene. Ah, el pelo que tenía. Lo que garcha. ¿Qué hijo? Mirá, mirá lo que era yo, un pibe. Mirá, ahí atrás está el perro Mena. Está Orcasita con mi hijo en brazo. Está Héctor Vega Onesime, que fue director antes que yo. Está Tito Prieto al lado de Héctor Vega Onesime. Esa era la platea de Argentinos Juniors en el entretiempo. Y yo ya me estaba poniendo nervioso. ¿Cómo era la historia? ¿Ya se sabía que había un pibe de Argentinos que jugaba bien? Sí, se sabía. Ah, pues si no vos casi vas yendo a ver a Argentinos. No, pero fuimos especialmente. Ah, contanos eso. Salimos, fue miércoles. Nosotros teníamos idea de este pibe por las cartas de lectores. Lo que hoy son las redes. Antes era la carta de lectores. ¿Qué eran las cartas de lectores a los medios, a los diarios, a las revistas? Eran unos lectores que te escribían y te criticaban un error de ortografía. ¡Eh! Ustedes pusieron la palabra... Era la policía de... Claro. O me gustó tal nota. O qué esperan para hacer una nota a Saro, que la está rompiendo en la quinta D. Y entraron a llegar cartas. Y teníamos dos compañeros que se dedicaban nada más que a leer cartas, calificar esas cartas, elegir las cartas a publicar, porque no se podían publicar todas las cartas. No es como las redes que disponen de una superficie de espacio, ¿me entendés? Entraron a llegar cartas que había un pibe que la rompía. Un pibe de Fiorito, que jugaba en Fiorito, jugaba en Valentín Alcina. Y que había sido aceptado por Argentino Lula. Una carta, dos cartas, diez cartas, cien cartas, mil cartas. ¡Eh, viejo, pará! Algo está pasando. Claro, le digo, escúchenme, chico. Fíjense de qué sucursal proviene el sello del sobre del correo. Porque si la manda la tía Nora, ¿viste? Tía Nora manda de la misma sucursal, fotocopia la carta y es una tía que quiere que... Una venía de Villa del Parque, la otra venía de Paternal, la otra venía de Valentín Alcina, la otra venía de Fiorito, la otra venía de Avellaneda. No, pará, 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 pará. Acá ya hay mucha gente que ve fútbol infantil y que está coincidiendo en un juicio. Horacito del Prado, querido compañero, le digo, Horacito, anda a ver a este pibe. Cuando, cuando puedas. Bueno, fue el sábado, volvió a la redacción el domingo, estábamos en el cierre, terminamos, fuimos a cenar como siempre a un restaurante de la calle Montevideo, Pepito, bife de chorizo y vermicelli, tuco y pesto. Qué rico. Flan con dulce de leche, vino de tonel, en garrafa, soda, hermoso, soda. ¿Vos digo? Sí, y estaban las redacciones de otros muchachos, viste, de Clarín, de La Nación, nos juntábamos a cenar. Buenos Aires tenía nocturnidad, Buenos Aires a esa... Era otra época del periodismo. Era otra época del periodismo. Y entonces ahí me dice, ah, me dice, Ernesto, ese pibe que me mandó a ver, la rompe de verdad. Bueno, hagámosle un seguimiento. Y fue la primera vez que la revista El Gráfico, que era la más influyente, la más importante, la más prestigiosa y una de las cinco mejores revistas del mundo, le hizo una nota a un jugador de 15 años donde aparece chiquito, pibito y después le graban y dice, a mí me gustaría jugar en la Selección Nacional. Ese día conocimos a Maradona y nunca dejamos de estar en su mundo. Pero su mundo se diversificó, ¿no? Consagración, la casa que le dio Argentino Juniors primero para los padres, conoció a Claudia en esa casa, era vecina. Le pidió casamiento a Claudia y se fueron a una iglesia de Gaona y Espinosa, Nuestra Señora de Buenos Aires. Y hablaron con el cura, un vigilante, el cura, le dice, mire, nosotros nos vamos a casar porque no tenemos permiso de nuestros padres, pero queremos casarnos por iglesia. Y el padre dijo, sí, pero mire que no es secreto de confesión, pero mire que queremos que no lo sepa nadie. A los 10 minutos 42 segundos, doña Tota, vení para acá que quiero hablar con vos. Le dijo, el cura la llamó un gorra, un covani, el cura, la llamó a la vieja y voy a casar a su hijo, qué satisfacción. No se casaron, mirá todos los años que hubo que esperar para que se casaran Claudia y Diego, por un cura covani, ¿no? Gorra, buche, no sé cómo es. Ratti. Ratti, un Ratti. Bueno, ahí conocimos a Diego y no lo dejamos nunca más. Lo abandonamos en Sinaloa y la época en que estuvo en Dubái. ¿En Cuba estuviste con él? Sí. ¿Vos estuviste con el Diego en Cuba? Claro. El peor Diego, ¿no? El peor en el principio, milagrosamente curado después. Es extraordinario. Terminábamos corriendo 6 kilómetros en la mañana y después todo el entrenamiento de la tarde solo. Un tesón, una convicción. Ese muchacho era, además tenía una facilidad para aprender todo. Maravilloso. Un tipo maravilloso. Ahora, lo encontraba en el VIP de, ¿cómo se llama? De ese boliche de ahí. ¿Sanset? De ese, bueno. ¿Dónde? Está Diego, me rajo. Sí, ¿no? Y claro, claro. Ese no era el Diego para disfrutar. Ese era el Diego para entender. Para entender. Y sí, si sos gomía tenés que entender. Gomía en la categoría mayor de la amistad. Está el amigote, el amigazo, el amigo. Pero ya cuando alcanzás la categoría de gomía, ya es otra cosa. La relación es otra. Ahí podés mentirle a la Suprema Corte de Justicia, ponerte frente a un pelotón de fusilamiento, jurar sobre la Biblia que vas a decir verdad para que tu amigo no sufra. Está perfecto. Eso es ser gomía. Ser amigo es empatizar, es compartir. Puede ser soñar. Puede ser ilusionarse. Los códigos de Diego. El Diego de Cuba... Mirá cómo estaba el Diego ahí. Parecía el Piti. Sí, bueno, pero este es Dopo. Porque hubo un Diego anterior que no estaba teñido, que es el Diego que salió del colapso producido en Punta del Este, que lo llevó a la Internación luchando por la vida. 2000. 2000. 1999, fin del año de 2000, la celebración del 31 de... ¿Y un año después de su despedida? Sí. Mirá. Sí. Este muchacho... Se me pierde en algunos años. Este muchacho nunca abandonó, nunca abandonó los suyos. Y le costaba... Para escucharme, que lo veo ahí. Coppola, ¿qué onda? Coppola fue un buen amigo. Un buen amigo. Que hizo algunas cosas para ayudar a Diego, pero que claramente no resultaron suficientes. Pero era un buen amigo. Un amigo que procedió con honestidad, con dignidad. Aguantó todo lo que pudo. No le gustaba Cuba, no le gustaba Fidel Castro, no le gustaba el Che Guevara, no le gustaba él. Y Diego se volvió a loco. Le decía, a la noche, por ejemplo, sorpresivamente, una sola vez, me tocó vivirlo. Venía un vehículo de la milicia y decía, el comandante lo quiere ver. Para Diego era extraordinario. Y tenían unas conversaciones que abordaban desde lo futbolístico, lo deportivo, el boxeo, la sociedad, el mundo futuro. ¿Vos estabas ahí? No. Ah. Cuando venía, contaba. No, 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 no iba nadie. Si no hubiese sido. No, no iba nadie. ¿Era solo entre ellos dos? Solo entre ellos dos. Solo entre ellos dos. ¿Sabés qué es cierto? Ojalá me equivoque y sea una percepción mía. Que hay como una cierta estrategia para olvidar a Maradona. Obvio. De algunos. Obvio. Obvio. Que no se habla todo lo que se debiera hablar de Maradona. Obvio. No hay ningún trofeo Maradona en el fútbol mundial. Hay galas de la FIFA, no hay recuerdos para Maradona. El único estadio que se llama Maradona en la capital federal es el de Argentino Juniors. Maradona está cancelado por el establishment. Porque saben que si Maradona no estuviera cancelado, y se lo veo cara como corresponde, Maradona hoy es todo eso que te dije hace unos minutos. Maradona son los jubilados, Maradona son los estudiantes, Maradona son los aeronavegantes, Maradona son los movimientos sociales, Maradona son los hambrientos, Maradona son las ollas populares. Y él no se hubiera perdido de decir nada de esto que ocurre. Hoy cumple 64 y hubiera estado más activo que nunca. Ahora, cometió errores, lo dijo él, en la despedida. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Es decir, yo me equivoqué como persona. Yo me fui a la mierda en momentos determinados de mi vida. Pero déjame que te diga una cosa. ¿En cuánto cuantificás una gran hinchada de un gran equipo de cualquier parte? Más o menos en millones de habitantes. ¿Cuántos hinchadas tiene que tener un equipo para ser un gran club y más de 2 o 3 millones tiene que tener? Más de 4 millones y medio de personas que nacieron en una ciudad o en los alrededores de una ciudad le deben a este hombre la dignidad y todos los días se lo agradecen. El napolitano, Flavio, iba a laburar la fábrica del norte y escondía su condición de napolitano. En Roma los tacheros de Roma bautizan a los del sur como africanos. Pero esos no son italianos. Y esos son africanos. No sé. Africanos. Entonces los tipos para conseguir laburo mentían. No decían que eran. Así, sí. De la región abrucese cerca de Roma, de la civilización. Y apareció este muchacho. Apareció este muchacho que tenía un cheque en blanco firmado por Berlusconi. te pido por favor que imagines esto. Berlusconi. Vos, tu apoderado, una chequera que sale del cajón de un escritorio cuando la gente usaba cheque, Silvio Berlusconi. Y te dice, poné la cifra, vení a jugar conmigo. Y Maradona le pregunta a Coppola ¿qué alternativa tenemos? Tenemos un compromiso con el Napoli. Vamos a Napoli. Napoli es lo mío. Ahí está mi gente. Y el tipo renunció a jugar en Milán. La moda. La elite. El champán. La mejor gastronomía del mundo. Para ir a jugar a Napoli. Y llegó a Napoli y le temblaban las gambas. Cuando lo presentaron estaba en la escalera. Hay una escalera, no es como la de Racing. La de Racing llega muerto al campo de juego. Una escalera, una escalera, una escalera 22 peldaño. Y estaba vestido al lado de Claudia. Al lado de Guille. Hay una foto que es tremenda. Al lado de Guille Blanco y al lado de Sister Piller. Y la gente en el San Paolo. Se llamaba San Paolo. Mirá qué grande los italianos que le pusieron Maradona al estadio de la ciudad y nosotros no queremos ponerle Maradona a nada vinculado con el fútbol. Mirá qué ingratitud. Entró a la cancha, traducía el pibe Alberti. Alberti fue un jugador de San Lorenzo que se casó con una italiana, tenía una pizzería en Napoli. Le hizo de traductor. Y Maradona entró a tirar balones. ¡Pam! ¡Pam! Y a hacer jueguito empilchado. Lo estaba esperando el Bondi para volver a Guanzaire. Y se volvió loco. ¿Es esa foto? Es esa foto. Ahí estaba toda la prensa y él está mirando a Claudia que se quedó abajo. Y ahí va a entrar al campo. Es muy fuerte cuando vas a Napoli. Bueno, era la primera imagen de Diego frente al público que empezó a amarlo antes de conocerlo porque venía como un salvador. ¿Vos sabés lo que es tu devoción por alguien que crees que te va a salvar? Lo salvó del descenso. Después le dijo vamos a comprar a fulano Mengano Sultano y vamos a subir a Ciro Ferrara a la primera pim pam pum. Escudé esto. Los africanos como le dicen los romanos a los del sur entraban a la Fiat a la Olivetti a laburar a la Alfa Romeo entraban y decían ellos son napolitanos decían los tipos. Les devolvió el orgullo la pertenencia un jugador de fútbol un pibe de fiorito que nunca abandonó a nadie como él a los de su clase siempre estuvo claro que él no era Berlusconi era Ferlaíno los quilombos con Ferlaíno los cheques sin fondo esto lo otro era él ¿cómo no lo vas a amar? si nunca abandonó la bandera de los pobres le devolvió la identidad le dio un escudito y después no podíamos salir a la calle una custodia ¿viste la custodia de mierda que le pusieron a leer al micro del mineiro? si, pusieron una custodia con motos que no andaban para que no funcionara para que no avanzara bueno esto le metían 6 carabinieri para abrirle paso para ir al entrenamiento vos me escuchás lo que te digo un jugador sale así se la hicieron después también en Nápoles no se la hicieron cuando la puteada del mundial con el himno con el himno pero había gente que hinchaba por Argentina ese día con el himno italianos que hinchaban por Argentina si pero no todos eran de ahí el acuerdo con la camorra tenía un límite si, te entiendo el límite era hasta acá hasta acá nosotros convivimos mucho tiempo en Nápoles todo tiene un límite putear la bandera italiana si, te entiendo pero antes ellos nos chiflaban en el himno nosotros si, bueno pero anda explícaselo porque ellos lo consideran Tano si, si, te entiendo ellos que hubieran hecho hubieran preferido que hiciera si, te entiendo que hubiera hecho un jugador del establishment se hubiese hecho pelotudo pelotudo no canto el himno yo vivo acá esta gente me adora soy como un santo reemplazo a San Genaro soy el patrono de la ciudad escuchame una cosa pero hasta acá me entendiste pero quiero volver un poquito acá no porque quiera irme del Diego no, a vos no lo querés mucho me parece si, yo lo quiero Maradona no soy de esos maradonianos que me vuelvo loco pero como no voy a querer a Maradona tenés que quererlo soy argentino y me gusta el fútbol y viajé por el mundo ¿sabés por qué tenés que quererlo? es el único jugador de fútbol entre los millones de jugadores de fútbol profesionales y los cientos de miles de estrellas que tuvo el fútbol argentino que echaron a un periodista del canal donde vos laburabas le fueron a mangar una nota y el hombre dijo si no restituyen a fulano yo no hago ninguna nota una estrella del fútbol mundial un tipo que hizo esperar a Putin vos sabés lo de Putin esa es buenísima es maravillosa sos re Putin pero yo a la 9 y media no me levanto pero un tipo que le el príncipe Andrés en una conferencia en Oxford que fue porque le dieron mucha guita lo tomó del hombro para entrar hacia el proseño donde Diego iba a disertar y Diego le dice le dice a Guillermo le dice decile aquí a que me saque la mano del hombro y que devuelvan la Malvina porque lo voy a cagar a trompada el príncipe Andrés quien hace eso es maravilloso la de Doña Tote lo demás en el Vaticano con Juan Pablo II lo sabe que feo lo que le hicieron al final en gimnasia no la gente de gimnasia sino la afa lo usaron mucho al final al Diego ese día en cancha de gimnasia que él sale y está Tapia Tinelli pero él ya no era él sabe que fue sabe porque fue sabe porque fue sabe porque querés un vasito de agua dale o un feca no 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 un vasito de agua sabe porque fue él no iba a ir estaba mal estaba muy empastizado estaba muy empastizado sabe porque fue para mangarle a Tapia pero fundamentalmente a Tinelli porque le dijeron que estaba Tinelli en la mitad de la cancha para mangarle laburo para la novia a Rocío y con un balbuceo ininteligible fue hasta la mitad de la cancha en unas condiciones de decrepitud inimaginable sí me acuerdo y le dijo Marcelo fíjate de Rocío para bailar estaba ahora para bailar después se fue porque ya estaba mal y esa noche 30 de octubre decidió morir tuvo que esperar 25 días más dejó que la parca a la que siempre había ausentado con su fuerza su tenacidad sus promesas su gambeta su gambeta y sus convicciones la dejó venir en la celebración del cumple 60 pirulines cumplían 6-0 cifra redonda había un montón de gente desconocida un montón de caras que no conocía y brindaban con champán cristal que era el que le gustaba a él y se sacaban una foto con él no había ninguna mano amiga no estaba la vieja no estaba el viejo no estaba ninguna de las mujeres ¿y por qué? no estaba ninguno de los hijos ¿y por qué Ernesto? ¿por qué un tipo tan grande termina solo? porque lo blindaron ¿lo blindaron? es una íntima convicción ¿pero quién lo blindó? intereses había una parte que quería todo lo de la marca Maradona Maradona Diego Diego Maradona y la familia por otro la fiesta no lo organizó la familia no la dejaron entrar Bocchini fue a ver a Diego gracias amigo no por favor que era el ídolo gracias campeón no por favor Bocchini fue a verlo a Diego a la plata no eso dejalo que te mato dijeron que lo iban a consultar no lo consultaron en un joraca le dijeron a Albocha no a Diego no lo puede atender nunca se enteró la hija también Dalma lo tenían blindado no dejaban que se acercara a nadie del pasado y entonces cuando cumplió los 60 y vio que no había rostros con los cuales festejar nada y no había nada para festejar decidió permitir que la muerte le llegara y se dejó morir que tema cher que se le maradona no si yo lo amo yo lo amo era un pibe irrespetuoso cuando era pibe irrespetuoso irrespetuoso a la edad en que hace falta irrespetuoso a la edad en que hace falta rebelde a la edad en que hace falta y manso y manso a la edad en que hace falta a la droga lo mató empezó en Barcelona empezó en Barcelona ¿te acordás de la lesión? si le pegan la patada muy cochera si ahí empezaron un muchacho argentino a brevar ahí en la casa y viste un día un día te llevan un día te llevan un soplido porque con esto no te va a doler nada en serio con esto se te va todo el dolor no salen más el dolor se te va te queda el dolor del alma dejaste de ser vos hoy cumple 6-4 el hombre que lindo yo me acuerdo de alguna se fue joven muy joven muy joven me pasa que vivió 200 vidas ¿no? si si lo contento que estaba la noche que pelearon Sugar Ray Leonard y y Tommy Hans porque Don Diego Chitoro era muy amante del boxeo y le dijo yo te iba a llevar a una gran pelea y peleaban en Las Vegas se lesionó y apareció en Las Vegas pudimos conseguir las entradas en reventa no lo junaba nadie a Maradona en Las Vegas y él estaba muy contento de que no lo junara nadie y poder caminar hablar con uno hablar con otro ir con el viejo para un lado para otro y te dejo me dijo me dijo y te dejo porque tenemos entradas para ver a Sinatra o sea se fue del AIMGN a ver a Sinatra en el en el en el en el Cesar Palace o del Cesar Palace al AIMGN en uno de los dos noche completa con el viejo madrugada ¿por qué Maradona no siguió en la selección como entrenador en su momento? porque Julio le ofreció la renovación en la casa de Granado fue esto Julio le ofreció la renovación del contrato para el Mundial 14 y él quería mantener a Mancuso lo contaste el otro día no, no sí, él quería él quería todos o ninguno y Diego era así todos o ninguno un día peleaba Coggi en en Italia me llama a la mañana y me dice vamos a ir a ver la pelea pero si vos jugás la pelea es el sábado dibujo el domingo no, hoy voy a tener un tirón en el entrenamiento maravilloso como le pasó a Nancho ay ay va fuori fuori va va bene Diego va y apareció con esa Ferrari ahí en lo sabruso para ver a Coggi y para decirle a Coggi este para darle su aliento ¿se enojó alguna vez con vos Diego? más de una vez contame alguna pero no por que se enoje con vos Maradona es bravo pero no por cuestiones personales ¿periodísticas? el gráfico ¿contaste alguna cosa que no se podía? no yo no no importa no, pero no te hagas elegir ustedes son siempre no, yo no uno de los pibes que escribía no, no, no te lo digo de verdad ¿cómo fue? y fue más yo creo que no fue una buena actitud periodística la nuestra porque después del Mundial 82 entramos a criticar al hombre que llevamos a la selección argentina que fue Menotti cuestiones del momento y yo no tenía el peso de la opinión pero soy igualmente responsable porque yo laburaba era el subdirector y a partir de ahí este hubo una huelga de todos los jugadores de la selección argentina ¿por qué le pegaban tantos Menotti a ustedes? se había salido campeón del mundo había armado un equipo de hombres por el 82 por el 82 o sea esto es después del Mundial de España no, no en el Mundial de España durante el Mundial de España jugadores en la piscina este algunos con las esposas otro con novia otra con pareja se había roto ahí donde Grondona que ya era presidente de la AFA vio el espanto del futuro dijo no si esta disciplina este que tenemos acá hay que cambiar y ahí es donde contrata a Bilardo que era todo lo opuesto pero también hay una circunstancia distinta que es un lugar donde no quería ir Grondona que era en la sociedad de distribuidores de diarios revistas y afines que hacía todos los meses de octubre hacía el mes del deporte y hubo una charla una mesa como una especie de seminario donde fue Bilardo y a mi me tocó la difícil misión de invitarlo a Grondona y su primera respuesta fue donde está ese señor yo no me siento que vaya a pinchar con los alfileres hasta que lo pario pero Julio sos el presidente de la AFA tiene que venir era tan grande la fuerza del gráfico está bien voy pero por el gráfico y yo para arreglarla le digo no va a ser importante va a estar va a estar San Filipo la va a moderar Víctor Hugo Víctor Hugo pero vos me pones a todos los enemigos me dijo bueno este fue y el discurso de Bilardo lo subyugó contrató la simetría de aquello que venía conduciendo la selección y que ya Julio no lo veía bien porque Julio participó de aquella concentración en Villa Joyosa en el Mundial 82 y además vio que el equipo había aflojado el Campeonato Mundial del 70 es otra época ya somos campeones del mundo listo no tenemos obligaciones viste era otra cosa había que iniciar un nuevo orden y Julio siempre tuvo en cuenta tres factores para elegir técnico de la selección tres factores liderazgo trayectoria y momento ¡Gracias! ¡Gracias!